Contra el criminal danza su irrompible red De una altura colosal salta una y otra vez Crece la maldad más la gente en la ciudad Justo a tiempo de llegar al héroe que nos va a salvar Espectacular, espectacular y del mar Espectacular, espectacular y del mar Espectacular y del mar El espectacular Spiderman For the players ¡Gracias! 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 ¡Gracias!